Mi nombre es Sergio Mastriaco, me dedico a reparación de parlantes, mantenimiento de sistemas de audio. Un día de marzo de 2021, Rafael Ferreira me llama y me explica que tenía una baja en el equipo que estaba trabajando aquí en la iglesia de San Andrés con el órgano de tubos. Necesitaba alguien que se encargara de la parte eléctrica del órgano. Yo jamás había trabajado en eso, pero no pude ceder a la curiosidad de saber cómo era por dentro. Y bueno, esa fue mi perdición, así que estuve a empezar a estudiar desde cero cómo es un órgano de tubos. El principio del trabajo fue completamente a ciegas. Con muchos contactos en mal estado, ennegrecidos, chispeados, empezamos a reparar contactos. Y bueno, de a poco el órgano empezó a andar y pudimos empezar a hacer una ingeniería inversa y ver dónde estaban los problemas más típicos que fueron apareciendo. Y bien, lo estamos haciendo funcionar, por fin, después de bastante trabajo.